Música Mejor checa a Lorien Aranda No te vayan a estar dando de menos Si de por sí ya no te pagan lo mismo de antes Dicen que te estás ablandando Me alegra mucho que pienses así Pero tanto tú como yo sabemos lo que significa dejar esto Está más de la chingada salirse que estar adentro ¡Lo sabes! ¿Pero qué? ¿Te vas a dedicar a servirles de chalán? Estoy seguro que ni siquiera Julia sabe a qué chingados te dedicas ¿Sí? ¿Sabe ella que podría quedar enterrada en un pinche basurero? ¿Eh? Esta es la última vez que nos vemos Aranda Te voy a mandar los papeles con alguien No me conviene que nos vean juntos otra vez Estuve a punto de rendirme y regresar Pero conocí a una persona Un amigo Me dijo que el ejército gringo estaba agarrando mucho chavo ilegal para enlistarse en la armada Tomé la decisión sin decirte Perdóname Me voy a enlistar No quiero hablar de eso ahora, Sara Además no me acuerdo bien Y si no nos quieren allá ¿Por qué peleaste por ellos? No, no peleé por ellos Peleé por nosotros Por nuestro futuro Solo regresaría allá por un motivo muy grande Pero no me alejo de ustedes otra vez ¿Ya hablas y actúas como delincuente? Me caes de madre que no te reconozco, carnal ¿Te irías conmigo, Sara? ¿Dejarías todo lo que tienes por irte conmigo? ¡José! ¡José, espérate! ¡Lo hice por tu bien! ¡Lo hice porque me importas! Tú lo mandaste a la muerte ¡Y se llevó a mi madre, cabrón! Mario, espera ¿De qué estás hablando, Mario? De mi hermano Buenos días Mi nombre es Joaquín Garay Me dijeron que iba a ver a una persona Que me iba a indicar en unas oficinas Esta es su oficina Llámeme a Joaquín, por favor No se preocupen en hacer nada y menos conmigo Yo solo estoy aquí para ocupar un puesto y nada más Estoy siendo claro Nosotras creíamos que usted... Hay muchos... Bueno, creo que no he sido claro No me interesa su estación Buenos días Ya se me hacía raro que el teniente Aranda No me honrara con su presencia ¿Qué es lo que lo trae por aquí? ¿No es suficiente con arruinar mi vida Y separarme de mi familia? Ahora tengo que soportar verte la cara ¿Te vas a amenazar a mi hijo? ¿O suelto la sopa de todo y te aseguro que van a caer? Tú vas a ser el primero que va a caer Revisa todos los días la prensa y todos los medios sabidos y por haber Ya estás Señor, traigo el... Ya todo esto no habíamos tenido tiempo para platicar Y dime, preciosa, ¿cómo te llamas? Britania Britania, qué original Oye, y dime, Britania ¿Qué voy a hacer contigo? Mejor pregúntate qué voy a hacer yo contigo Esta te la voy a perdonar Pero si sigues viendo a Ma, pero dices algo de mí No solo voy contra ti Voy contra ella y se la lleva la chingada Nadie se atreve a manchar mi nombre Y menos en vísperas electorales, cabrones Lo único que se ensucia y dé sangre van a ser las ropitas del tal Héctor Pavia ¿Y tú creíste que sentándote en mis piernas ya? Le hemos puesto, mujer, haz algo que no te sepa ¡Olé! ¡Me lleva la chingada! No, no me interesa que no haya nadie ahí Me interesa que te quedes a ver si el tal Héctor Pavia o alguno de sus amiguitos Regresa a tardarse los pinches calzones, ¿me entiendes? Siempre lo he dicho No hay mujer perfecta, cabrón Pues sí, pero yo amo a esta ¿Ah, sí? No, bueno Siendo así adelante A ver, Pulito, por favor, acompañe a la dama Hola, Bretaña No O mejor dicho Tania Orozco Es el primo de la familia Es un personaje increíble Yo creo que es uno de los personajes como actor Más maravillosos que he hecho en mi carrera actoral Porque es un personaje muy noble Siempre está con la familia Es un genio, es el que ayuda a la familia Pérez A hacer ciertos inventos que les ayudan para sus misiones Es un genio olvidado Yo también tengo superpoderes ¡Voló! 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 Pero este personaje se cree que es un superhéroe Pero no tiene poderes Y eso lo hace grande Se ha llegado el momento de combatir a los malditos villanos Que atemorizan mi marido Ámbrenos, mejor nos van a recordar No, 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 no No puedo irme, ya no No puedo irme hasta luego ¡Ay! ¡Ámbrenos! Hasta Hasta saber la verdad Porque estoy aquí Codriéndome en recuerdos y nadie me dice nada Una mosquita en mi amiga Y no me dice nada de nada Hija Ya, ayúdame a recordar Es que Es que es interminable El remolino en mi cabeza Como el de las moscas A ver, pinche roquita ¿Eh? ¿A quién cabrón? ¿Eh? ¡A ella, carajo! ¡A ella! ¡La llenaría de plomo! ¡Pinches cuinca de mierda! ¡A ella, carajo! ¡A la llenaría de plomo! ¡ this video!! ¡A sûr! ¡A ella! ¡Ayúdame a recordar la alestructura Gracias.